Dijo, habrá nuevo campeón en la Liga Mayor de Fútbol Fiscal. Vámonos entonces a entrar en materia y vamos a ir viendo los goles de cada uno de los partidos donde ya conocemos a los clasificados, a semis, faz y chalate empatan y todo se definió por la tanda de penales, Nelson. Bueno, el primer gol del partido llegaría en el primer tiempo, prácticamente ya sobre el minuto 40, el 39 específicamente, Ivan Flores de cabeza el 1 por 0 y luego Vladimir Díaz al 86 ponía el 1 a 1, así nos íbamos a los penales y viniciar Andrés Flores Jaco, atajaba muy bien el guardameta Henry Hernández, ahí la atajada, le dijo dónde se le iba a tirar, le pegó mal un Andrés Flores Jaco que según dicen y Roberto Chen se enoja con el cuerpo técnico porque había pedido el cambio dos veces. Luego llegaría la definición Kemal Malcolm, luego aparecería Ibsen Castro, la mandaba al fondo, otra vez el conjunto de Chalatenango que se ponía arriba, tenía la ventaja, muy seguro, no tenía nada que perder, ya había logrado llevarlo hasta donde quería el partido el equipo chalateco. Acá habla Vladimir Díaz también que la mandaba al fondo, antes Rudy Clavel había marcado para faz, luego Cleivin Zúñiga y otra vez atajaba Henry Hernández que fue la figura de la tanda de penales, ahí lo vemos y por último sin confianza se vio Cleivin y por último Iván Barahona que había ingresado de cambio y por el segundo tiempo que cambió la cara del equipo puso el definitivo 4-2, chalate a Semis. Muy bien, empecemos con el desenlace entre el todavía campeón, porque no hay nuevo coronado, ¿no? Sí, hasta que... Claro. Y el chalate, a ver, el tema de conversación saliendo de este partido es ¿cuál? ¿Qué deberíamos de estar hablando en este momento? Que no siempre la jerarquía o la camisa es lo que al final va a decidir o determinar el destino de tu equipo, creo que aquí lo que prevalece es la actitud, la sintonía y la mentalidad de un equipo de Chalatenango que comprendió cuál era su meta. Ok, son cosas, lo que acabas de alistar, son cosas que de repente Faz no ha tenido mucho tiempo, siendo uno de los peores equipos de la segunda mitad. Chalate, todo lo contrario, fue uno de los mejores equipos como Sierra, que formó en fase regular. Dicho todo eso, entonces, ¿deberíamos de verdad considerarlo visto en esta serie? ¿Una sorpresa? Claro que es una sorpresa. Sí, sí, es sorpresa. Claro. Pero por lo que tú decís, todo lo que dice Diana lo encierro yo en fracaso, hombre. Es que... Yo también, ¿eh? No se le puede permitir... Perdón, ¿verdad? Yo le aclaro. Definitivamente lo considero un fracaso. Sí. Que quede clarísimo, esa es mi opinión, porque como tú bien has dicho desde el día uno, Faz tiene que ser campeón. Ese es su objetivo. Pero lo sabe. Sí, es sencillo. Sí, es fácil. Y luego, después de cuántos años de no haberse coronado campeón y con el impulso que tenía, con el mismo equipo prácticamente entrando a este nuevo torneo, tendría que tener el mismo objetivo. Para mí, claro. Eso estamos claros. Pero así como cerraron los dos equipos este torneo... Yo sé a lo que vas a hablar. Yo le apuntaba a Faz porque pensaba, bueno, en algún momento tiene que despertar, evidentemente el alarma no sonó. Pero ojo, a mí no me sorprende esto, ¿eh? Entonces sí le sorprende que el Faz no haya despertado, porque ambos le pusieron en la quiniela a Faz. Todos le pusieron en la quiniela, pero no le pusieron en la quiniela. Porque creo que la quiniela dice chalate, son la veída del pájaro. De ahí nadie dice chalate. ¿Sabes qué pasa? Sí es una sorpresa. Claro que es una sorpresa, más que jugo que estaba en su casa, pues. Entonces al final tú decías, tiene que sacar la clasificación. Pero esto es un reflejo, al final, si tú ves retrospectiva todo el torneo, esto es un reflejo de lo que fue Faz en este torneo. Es que es una muerte anunciada. Exacto. Pero. Un torneo sin alma. Pero lo que sorprende es que haya sido en cuartos. Que sobre el final dejaba el caparro. Eso es. El único grado de sorpresa puede ser eso. Que haya sido en cuartos. Yo admito, me equivoqué en quiniela, pero vuelvo y repito, cuando yo vi, cuando. ¿No me sorprendió? No. No me sorprendió. Yo tenía que elegir a uno. Hay que reconocer el trabajo de. Totalmente. El trabajo increíble. Poco a poco él fue encontrando el equipo. Y prácticamente le dejó mejor año. Y entonces hay que reconocerle al Chalati y no se le chistan. Y este es un partido. Pero no deja de ser sorpresa para mí. Claro. Para mí fue sorpresa. O sea, para mí el domingo fue. ¿Qué? ¿Y sabes qué es lo que más sorprende? ¿Ve? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Y sabes qué es lo que más sorprende? Y decía jerarquía. En ningún momento mostró jerarquía. En ningún momento. En ningún momento. Eso, eso para mí sí fue sorpresa. Ahí quería llegar. Ahí. Porque ¿qué más sorprende? Que el actual campeón haya jugado como un equipo cualquiera. Que no demostró nada ser el actual campeón. ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Acaso jugó el domingo como que si fuera la jornada 7 de cualquier torneo? A medida. Que no tenía nada. ¿Acaso? ¿Se acuerdan como los comentarios que hacíamos? ¿Faz siempre juega así? ¿Y va a llegar a la final? Pero llegar a la conclusión de que a veces no te alcanza. Claro, claro. ¡Apretate! Yo saco una conclusión también. Hay que sacar e indagar bien qué es lo que pasa ahí. Pero es que al final... Pero es que al final... Ya sé hacia dónde vas y... Tiene que haber algo extra de... Hubo comentarios en redes sociales de todas las fallas administrativas alrededor del torneo por parte de Faz. Incluso señalan una deuda de dos meses y medio. Solo para confirmarte eso. ¿Pregunto? Ya pregunté. ¿Es valido eso? No, sí hay una deuda, pero no es de dos meses y medio, es menos. Ok. Ok. Confirmamos con gente de Faz. ¿Sí? Confirmamos con gente de Faz. Sí hay una deuda, pero no es... Sí, es dentro de Faz. No te preocupes. No te preocupes. No confiás en eso. No te pido el nombre, yo sé ni... No, no puedo. Pero también yo tengo información, ahí adentro, de que esa cantidad sí es la que tú estás mencionando. 65 días de deuda. Entonces son dos meses y medio. Me dijeron dos meses, dos meses y medio. Bueno, un poquito menos de deuda. Sí, yo pregunté con alguien... Dos meses y cuatro días. Dos días menos. Sí, yo pregunté con alguien de dentro de Faz. Reconoce que si hay una deuda, pero no me está mirando. De igual manera, lo que se percibe después de los hechos es que hay inestabilidad interna. ¿Crees que hay una inestabilidad? No sé. Me llama algo la atención. Los dos que se han despedido, no se despidieron mal. Peralta y Granito. Granito. Lo de Granito se habla que ya tenía arreglado algo. Peralta ya no daba para más en Faz. Se tenía que ir. Y ninguno de los dos ha ido mal. Granito aduce cuestiones deportivas. Pero tampoco se había ganado él la titularidad como para pedir la titularidad. No, no cumplió la titularidad. Granito fue intrascendente. Claro, entonces ninguno de los jugadores ha sacado y ha salido a hablar mal tampoco. Entonces, yo no creo que estén tan mal las cosas como lo quieren pintar. Hay que dar siempre el beneficio de la duda. Porque a Faz, realmente, lo que menos le conviene hoy por hoy es seguir dividido. Seguir dividiéndose, ¿no? Es un equipo que tiene que rearmarse y refrescarse. No podemos hablar sin conocer exactamente lo que pasa. Pero también es más fácil arreglar con dos que arreglar con veintipico. Pero lo triste es que se ve en estas situaciones. Independientemente que haya impactado directamente o no, si ha generado inestabilidad o no, el escuchar lo que está ocurriendo después de los hechos, pues obviamente uno especula qué puede estar ocurriendo allá adentro. Porque tú decís, falta de actitud. Falta de actitud es un reflejo directo de todo lo que estamos leyendo en redes sociales en estos momentos. Si a mí no me pagan a tiempo y yo estoy dando mis servicios profesionales y no me pagan, yo tengo cargas económicas en mi casa y con mi familia, pues anímicamente yo voy a estar impactado. Vas a estar con la cabeza en otro lado. Dejémoslo de babosadas, por favor. No podemos cerrarnos los ojos y decir, no, si eso no... Y eso es todo la razón. Y eso es todo lo que dices tú. Sí, estoy de acuerdo. Realmente, más allá de que sean jugadores de fútbol, lo que pasa es que romantizamos... La entrega. El que no, el que hay que entregar y que sudar la cabeza... El que piense que el deporte es algo romántico, que va a haber novelas. Este es un negocio. Claro. Tanto para los equipos como para los jugadores. El jugador no va a firmar un contrato por amor a nadie, sino que va a firmar un contrato porque es un intercambio. Y si no le respetan eso, cuidado, ¿eh? Mira, y eso estoy de acuerdo contigo. Lo viví como futbolista y siempre peleé por mi sueldo. Cuando no me pagaban, yo peleaba, ¿no? Pero ahí es donde tú también, si quieres cobrar como profesional, tienes que ser profesional. Jugar como profesional. Con esto te doy la razón. Pero también hay que ir a los jugadores también. Muchos jugadores que no le vi el profesionalismo que deben detener. Yo entiendo lo que tú me dices. En ninguna empresa te van a decir, no te pago porque no vendimos ese mes lo que tenías que vender. Tienes que respetar el salario es sagrado. Eso es así. En todas las partes del mundo, donde el fútbol es profesional, ahí no te van a decir que doy el último lugar y no te voy a pagar. Ahí estamos de acuerdo. Totalmente. Hay mucho más de que hablar sobre esta situación. La situación del todavía campeón FAS. Vamos a tener unos días para hacerlo. Pero la situación es incómoda. La situación genera muchas preguntas. Preguntas que buscaremos respuestas a corto plazo. Muy bien. Nos vamos con la fiscal. Y nos vamos a continuación con declaraciones de Henry Hernández, que se vistió de Ebre para darle la clasificación al chalante. A lo largo de los torneos, yo tengo varios torneos acá en este club. Y ustedes han sido testigos de que nosotros hemos tenido grandes partidos, grandes partidos y al final algo pasaba y nosotros perdíamos. Nos quedábamos, hacíamos una gran primera vuelta y en la segunda nos caíamos. Y eso nos estaba pasando en este torneo. Y gracias a Dios logramos identificar. Y una de las cosas fue conectar la mente con el corazón y con Dios. Y fuimos, como le digo, sumisos a acatar lo que teníamos que hacer. A entregar el alma para salir adelante, partido a partido. Y hemos venido paso a paso, paso a paso. Hoy nos enfrentamos al vigente campeón. Y no iba a ser difícil, no iba a ser nada fácil. Iba a ser completamente difícil. Cerrábamos en casa de ellos. Y ellos se pusieron arriba. Pero al final nunca dejamos de creer. Siempre tuvimos la fe, la fortaleza de que Dios estaba con nosotros. Y estamos para grandes cosas. Dios está con este grupo y nosotros queremos llegar hasta el final.